Con el objetivo de promover las nuevas tecnologías a través del ingenio de los estudiantes, en el 2001 la Universidad Simón Bolívar y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos crearon la competencia académica más importante de vehículos alternativos, que se realiza tres veces por año. Este año, la Universidad Nacional Autónoma de México es representada por el Velomóvil. Velomóvil es un vehículo impulsado por fuerza humana que gracias a su carrocería aerodinámica favorece el avance y protección contra lluvia o nieve. Es conocido como la evolución de las bicicletas y triciclos. Su principal relevancia es el beneficio que da al medio ambiente al ser un proyecto sustentable y que abre paso a una nueva generación de transportes. Un Velomóvil es básicamente un vehículo recland, que es un vehículo reclinado. Tiene diferentes configuraciones, puede ser con tres llantas, con cuatro llantas, hay hasta incluso con dos llantas. Y es un medio de transporte alterno. Es como, se podría decir que se utiliza más para situaciones como de montañas, como más de recorridos. Yo pienso que puede superar a los vehículos en un futuro, aparte de que puede llegar a velocidades extremadamente altas, rondando los 130 kilómetros por hora que ya viene, como un carro en carretera y solo con potencia humana. Desde el año 2016, el equipo de Velomóvil ha participado en la competencia anual e internacional HPVC, que promueve el diseño y construcción de vehículos de tracción humana. Una excelente oportunidad para que universitarios den a conocer sus proyectos y habilidades. Actualmente, ellos se encuentran desde el Centro de Ingeniería Avanzada de la UNAM, diseñando la nueva tecnología que formará parte de Velomóvil 2020. Dentro de la nueva tecnología con la que contará Velomóvil, se encuentra la parte del tamaño y peso. Podrá llegar a cargar hasta 200 kilos. Trabajan para que la comunicación entre piloto y vehículo sea mejor. A través de una pantalla, el piloto verá en tiempo real cualquier detalle o error. Estamos utilizando el Velomóvil de la temporada pasada para hacer las prácticas, para saber dónde embonar nuestra innovación. Parte de la suspensión es crear un mecanismo o un sistema en la cual el vehículo pueda soportar las irregularidades del suelo. En el caso de la dirección, está la parte de que le proporcione la movilidad de una dirección a otra al vehículo. Este transporte puede utilizarse en cualquier tipo de terreno como carretera o pista. Y una de las medidas de seguridad que debe tener el piloto del Velomóvil es un uniforme ajustado al cuerpo. El equipo de 15 universitarios de la Facultad de Ingeniería trabajan en diferentes áreas del proyecto, donde investigan, buscan materiales, patrocinadores y organizan lo que necesite este vehículo. Esperan estar dentro de los primeros lugares para la próxima competencia en abril de 2020. Es un complemento más. No solo se queda en las aulas, también tenemos que venir a implementarlo durante todo nuestro proceso, que dura un año. El trabajo en equipo, la unión, el compromiso y la perseverancia que tienen tanto yo como todos mis demás compañeros. Yo les recomendaría, les diría a todos que traten de involucrarse en proyectos como estos, porque les sirva a todos para crecer tanto personal como colectivamente. Con información de Paulina Gómez, para TV UNAM.